y traumatología del Hospital Metropolitano. Es una satisfacción enorme y un honor contar con la todos ustedes. Estamos conscientes de los momentos difíciles que estamos viviendo en el mundo entero y este tipo de actividades que nos meten en nuestra especialidad, en lo que a nosotros nos gusta, realmente contamos con unas figuras a nivel mundial de gran, gran trascendencia. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes y en especial, si me permiten, voy a... Decía un agradecimiento muy sincero a todas las personas que colaboran. Quiero empezar por serle a Fidelio Callón, miembro de nuestro servicio, que es el tecnológico, como buen joven y entusiasta, especialista, agradecerle por la colaboración de siempre. Decía y hablamos con la cooperación con la bala académica a Esclava, una de las actividades donde realmente se entiende que la educación y la formación de los hospitales es la prioridad. A todos los amigos en Alemania, a Marja, a todos los amigos les mandamos un abrazo muy grande de esta ciudad, que ustedes han visto en la foto, que es muy pronto, malos momentos pasarán y la satisfacción de estar juntos que será muy grande. Hoy día tenemos la suerte y el honor, repito, de contar con Guillermo Egea. Es un médico nacido, un ortopedista nacido en Argentina, que vive en España. Es miembro de la Unidad de Ortopedia y Traumatología del Hospital Inmaculada Huerca-Lovera, en Almería, España. Es el responsable de la Unidad de Rodilla. Es el integrante del Comité de Info-Nexpro, programa de optimismo para el uso de antióticos en su hospital y responsable de la autología infecciosa en Cotro, lo llaman ahí. Realmente, Guillermo, es un honor, un gusto tener aquí. Sabemos que pronto nos acompañarás y hay mucha gente aquí que tiene el gusto de conocerte. Tengo los saludos de Esteban, los saludos de Cristian y de todas las personas que saben de tu trayectoria y lo que significas en el mundo de la especialidad. Va a acompañarnos un amigo de siempre, Fernando Mota. Fernando es destacadísimo. Todos, yo creo que no necesitan mucha presentación. Es uruguayo, director del Departamento de Rodilla de la Fundación Banco de Prótesis, director de la Policlínica de Rodilla del Hospital Británico Montevideo. Yo lo conozco desde hace muchos años, ha sido realmente el referente más grande en mi vida. Le dije, Cote, pongo en la presión y me dijo médico de la Fundación Banco de Prótesis. No quiso que ponga más. Yo puse dos datos simplemente. Lleva 20 mil, alrededor de 20 mil astroscopías de rodilla. Se dice fácil, ¿no? 20 mil astroscopías y alrededor de 10 mil prótesis de rodilla. Estos dos amigos son quienes nos acompañarán el día de hoy y eso realmente es un honor y una satisfacción muy grande. A la distancia, un abrazo sincero y nuestros deseos de pronto estar juntos. No quiero alargarme más. Desde esta ciudad de Quito, les enviamos el cariño a todos los colegas de las diferentes provincias. Veo yo que hay gente de Guayas, hay gente de Santo Domingo, del norte del país, del centro del país. Y tenemos la suerte de tener gente de Uruguay a quien les mandamos un abrazo muy cariñoso, muy sincero. Hay gente del Perú, de Chile, de Bolivia. Así es que para todos, un abrazo muy grande. Sin más, le voy a dejar la palabra a Adrián Pineda de Brown, representante de la Academia Escolar, para que tenga la bondad y a nombre de la ACAR nos un pequeño mensaje indicado de qué se trata y cómo funciona. Bienvenidos todos. Adrián, por favor. Adrián, por favor. Está activado, está activado el video. Está activado. No sale la imagen. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, les estaba diciendo que queríamos agradecerles a los distinguidos profesionales que están conectados en este evento. Al doctor Santos, agradecerle mucho como jefe del servicio de ortopedia del Hospital Metropolitano. Al hospital Metropolitano, a los compañeros del grupo Brown, la división Escolar, por el aporte. Y queremos hacerles al doctor Egea, muchas gracias por su aporte desinteresado. Y lo mismo al doctor Mata. Queremos hacerles una rápida visión de lo que es la Academia como el Foro de Educación Médica Continuada. Voy a compartir la pantalla entonces. Bien, no sé si están. Está muy bien, adelante. Bien, está todo muy bien. La Academia Escolar es un foro de excelencia en educación continuada y estamos dialogando para la vida, ¿no? Estamos, la Academia es reconocida en todo el mundo, en todos los idiomas como un foro de educación. Se creó en el año 95 como una marca del grupo B-Brown para la educación continua a nivel mundial. Estamos en 52 países. El centro de excelencia para el occidente está partiendo desde Alemania con centros de entrenamiento en Tutihel, Berlín, Bokun. En América Latina estamos desde hace más de 10 y 15 años en todos los países con academias y muchos de ellos con centros propios de entrenamiento. Para el Asia Pacífico, el centro de excelencia está en Malasia, en Penang y Kuala Lumpur. Es la Academia Escolar es excelencia en aprendizaje en todo el mundo, un foro de comunicación de expertos para expertos en todo el mundo, transferencia de conocimientos de personas a personas y estamos asociados con muchas universidades y sociedades médicas. Dentro de las principales, el Colegio Real de Cirujanos de Inglaterra, el Colegio Real de Medicina de Inglaterra, los hospitales universitarios de Ginebra, etc. Este año el Colegio Real de Cirugía de Inglaterra nos acaba de otorgar el premio a la excelencia por las actividades que la academia ha brindado. ¿Qué oferta la academia? Oferta cinco módulos de actividades. Temas, entrenamientos como este, diálogos científicos, aplicación, terapia y procesos seguros, que es otro concepto de Pencil, entrenamiento y competencia en productos, todo esto a través de entrenamientos digitales de learning, y también salud y economía y también atención para el paciente. Actividades en el learning van desde actividades directas, tenemos herramientas por webinars, simulaciones, salas virtuales. Oferta de contenidos para todas las especialidades y para ustedes profesionales, tenemos navegación, brotes de cadera, rodilla, artroscopía, etc. Y también de gestión hospitalaria, gestión de la central de esterilización, logística de materiales, simposios, etc. La red global de la academia involucra en la mayoría de ellos centros de entrenamiento propios de la academia, en los lugares como Ecuador, todavía que no lo tenemos, estamos asociados a los hospitales como el hospital metropolitano o prestigiosas universidades a través de las cuales procedemos a hacer los eventos, sean prácticos en la mayoría o teóricos también y talleres. Resumen de las actividades del año 19, se hicieron 2,362 cursos a nivel mundial, de ellos diálogo científico 1,200, aplicación y terapia 754 y entrenamiento en tecnología de productos 222. Se entrenaron 68,795 profesionales, de los cuales 49,700 fueron a nivel de cursos digitales, con aumento en porcentaje en relación al año 18. En cuanto a las Américas, los cursos se hicieron, son 821 de ellos, en Ecuador se hicieron 27, también tenemos en Brasil, en Chile, en Colombia, en México, en Perú y en Estados Unidos. Y los participantes en las Américas, fueron 21,086 participantes, la participación mayor está en Estados Unidos, en México, también en Ecuador y también en Brasil. Estas son las herramientas de vinculación a la red global, ahí está www.academia.esculap.com, donde podrán encontrar toda la descripción de cursos para especialistas, para enfermería, de procesos administrativos, etc. Y también para los colegas del Ecuador, les agradecemos su participación, ahí está nuestro correo también, ecuador.esculap.com, en donde podrán encontrar todas las actividades y cursos que la academia realiza. Y más entonces, este es para los colegas del extranjero, aquí están las cuatro regiones, las Galápagos, está la costa con Guayaquil, la sierra con sus nevados y el Amazonas. Entonces, queremos invitarles a conectarse con la academia para que puedan encontrar todos los eventos. Y agradecerles a ustedes y a los organizadores, el doctor Santos, por esta oportunidad de compartir este evento, Diálogo por la Vida. Gracias. Gracias, Adrián. Mira, tengo unas dos preguntas en el mismo sentido. Dicen que el curso que ustedes organizaron la vez anterior fue muy difícil entrar a ellos y que están extrañando los cursos que hacían aquí hasta el año anterior. Entiendo que las circunstancias que estamos viviendo son muy difíciles, pero yo quisiera que rápidamente nos puedas indicar qué proyección tienen en cuanto a instrucción académica para este año, si está programado algo, que es la curiosidad de los personas. Sí, lamentablemente es la situación que a todos nos está golpeando, nos está obligando a utilizar herramientas como estas, digitales. Pero obviamente esperemos que hasta finales de año podamos, de alguna forma, volver a hacer las actividades directas de entrenamiento directo con ustedes. Así es que hay eventos para el final de año que esperamos que sean presenciales, porque son básicamente con talleres, con participantes, pocos. Pero hasta tanto seguiremos haciendo eventos de esta forma, a través de Guimar, el Learning, etc., para que poder estar con ustedes todo el tiempo compartiendo. Gracias, Adrián. Te ruego salir de pantalla. En realidad, para los que hemos tenido la suerte de participar de este tipo de cursos dentro y fuera, es un privilegio hacerlo. Así es que esperemos que la naturaleza nos permita volver. Te ruego salir de la pantalla completa, tal como ingresaste, ahí arriba. Te ruego salir de la pantalla completa, tal como ingresaste. Bienvenido, Guillermo. Tengo entre los colegas un mundo de saludos. Pasaríamos mucho tiempo de uno en uno, pero quiero que sepas que te recibimos con los brazos abiertos, que para nosotros es un privilegio tenerte aquí, por lo pronto, por esta vía virtual, pero pronto, ojalá nos puedas visitar. Sabemos lo difícil que es antes de la presentación. Me contabas que estuviste 30 horas de turno ayer y ahora son más de las 10 de la noche en España. Así es que oramos en lo que vale todo el esfuerzo y estamos ansiosos de escucharte. Bienvenido, Guillermo. La palabra es tuya. Buenas noches a todos. ¿Se oye bien? Sí, perfectamente bien. Vale, gracias, doctor Santos, por la introducción. Sí, ayer ha sido un día complicado, pero bueno, es un placer estar aquí. Y bueno, primero que nada, daros las gracias por la invitación a la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología, y a usted también, y también darle las gracias a Brown que hace estos cursos e intenta apoyar un poco la formación. Yo llevo años trabajando con ellos y es verdad que hace falta eso, ¿no? Que la industria no solo venda, sino que apoye con ciencia lo que vende, ¿no? Entonces, os lo agradezco mucho. Voy a intentar compartir mi pantalla para dar la charla que me habéis pedido que dé. A ver, aquí la tengo. ¿Se oye bien, verdad, Doc? Perfectamente bien. Vale. Le pido, por favor, que si me extiendo más de los 25 minutos legales que me ha dado, 25 o 30 minutos me dijeron, me lo diga, porque prefiero no extenderme, ¿no? Para que dé espacio a las preguntas. Adelante, Guillermo. Todas las preguntas van a ir por chat y luego vamos a tener la colaboración de colegas eminentes de aquí del país para llevar las preguntas y los comentarios. Adelante y gracias nuevamente. Muchas gracias. Bueno, repito, buenas noches a todos. Espero que estéis bien en esta situación y voy a dar la charla hasta que me han pedido que dé, de prótesis antialérgicas. Me he tomado la atribución de cambiarle el nombre a la charla y ese signo de interrogación que lleva la palabra antialérgica ahí no es casualidad. Ahora veremos un poco el porqué. Bueno, en cuanto a la bibliografía, hay bastante, en muchos lugares se dice que no hay, sí, sí hay. Lo que pasa es que la casuística es poca, es una patología poco frecuente. Entonces, las series son cortas y sobre todo hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar la bibliografía porque hay algunos trabajos que realmente no tienen en cuenta ciertas características de las prótesis de las que ahora intentaré hablaros y eso de alérgico o antialérgico es complicado. Ahora lo hablaremos. Bueno, pongo esta foto que son algunos de mis colegas repartidos un poco por el mundo que me han ayudado a interpretar un poco esto de la alergia en los implantes, sobre todo el doctor Tileman de Alemania, Paco Maculé de Barcelona, el Clínic de Barcelona, Ricardo Larrainsa de Madrid, el doctor Abel Gregory, que creo que todos lo conoceréis, que es una eminencia en Inglaterra en prótesis antialérgica, y bueno, un amigo, el doctor Cavalli en Argentina, con el que discutió mucho de cinemática de rodillas. Bueno, vamos allá. Alergia, no voy a explicar a ustedes lo que es una alergia. Sí me gustaría que tengamos en cuenta esta palabra, sensibilización, porque se utiliza mucho en los trabajos y parece ser que un poco es la responsable de que termine esta alergia, es poner al sistema inmune repetidas veces una sustancia, o en este caso un metal, y que finalmente desarrolla una alergia. En cuanto a la hipersensibilidad a metales, se calcula que está entre el 10 y el 15% en la población general, pero es a nivel cutáneo, ¿vale? No estamos hablando de dentro de la rodilla, es otro tema. A nivel cutáneo, pues ronda aproximadamente eso. Hablando de eso de sensibilización, algo que yo no sabía, y lo he hablado hace poco con una nutricionista de aquí, de un hospital que tenemos cerca, y con un inmunólogo, que están haciendo una investigación y ellos hablan de que en parte los alimentos nos están sensibilizando a los metales, estamos consumiendo a través de los alimentos casi contaminados, casi cuatro veces más metales que lo que se consumía hace 20 años atrás. Bueno, el aumento de implantes, en eso tenemos que ver los traumatólogos, ¿no? Sobre todo, hay otras especialidades que los ponen, pero nosotros tenemos mucho implante metálico y eso puede sensibilizar al cuerpo. Cuando se calcula o de qué hablan los trabajos y de que, en cuanto a la rodilla, la alergia a metales ronda entre el 0,5 y el 1%. Y el principal enemigo que tiene dentro de los metales es el níquel, ¿no? Hay muchos otros, sí, pero cobalto, cromo, molibdeno, titanio, oro, pero el níquel es el que predomina en cuanto a las alergias. En una relación de 3 a 1 aproximadamente, mujer-hombre. Es más frecuente en las mujeres. El diagnóstico es realmente complejo. En el caso de los pacientes a los que no lo hemos implantado, siempre, siempre, siempre es importante la historia clínica. Es lo más importante, ¿no? Ahora vamos a hablar de los test, pero la historia clínica es la que define un poco esto. El hecho de que tengan dermatitis, rash, enfermedades autoinmunes, y tenerlo muy en cuenta a la hora de hablar con el paciente, ¿no? Está visto que el lupus, la esclerosis múltiple, tiene una fuerte asociación con la alergia a metales y la exposición. Por ejemplo, los pintores de coche trabajan con partículas metálicas dentro de la pintura y están permanentemente expuestos y parece que se pueden sensibilizar, ¿no? En cuanto a la historia clínica, el postoperatorio, fijaros, en cuanto al dolor, la inflamación, resorción ósea temprana, necrosis cutánea, y se calcula comprendida entre las dos semanas postoperatoria y los tres años. Tres años yo lo veo un poco largo, normalmente son dos. Lo que pasa es que mirad los síntomas, ¿no? Se asocian, son muy parecidos a la infección. Entonces, no toméis la alergia como el primer diagnóstico. Siempre tenéis que buscar otra causa y esto es un diagnóstico de descarte. Tres. Bueno, el gol estándar en todas las publicaciones y en todos lados es el test cutáneo, ¿no? Estos parchecitos que se ponen con distintos metales y un inmunólogo es el que los mide, mide la roncha que le queda básicamente al paciente. Y es un test que no es 100% certero, que es un test sobre la piel, la alergia que tiene la piel. Esta alergia la produce en la célula de Langeran y nosotros estamos pensando más en profundidad, ¿no? En linfocitos T, los CD4, los CD8 y los macrófagos que activan esa citoquina de la alergia profunda, ¿no? Es otra vía. Entonces, este test es cuestionable, aunque los trabajos y todo ahora lo utilizan como el test estándar. ¿Qué otros test hay? El test de activación de linfocitos, el test de migración de linfocitos, ELISA, MELISA, hay un montón de test. Lo que hay que tener claro es que ninguno es 100% eficaz. Ninguno nos dice 100% si ese paciente es alérgico. Aunque estos son un poco más precisos y más sensibles, el problema es el costo de hacer los test de activación. En cuanto a los tipos de implantes, aquí es un poco gracioso. Yo vi una clasificación hace un tiempo en Brown, ¿no? Discutiendo con ellos y hablan de antialérgicos puros. Y dentro de estos hay muchos, ¿no? He puesto estos tres. Ponen el fémur cerámico, pero llama la atención que la tibia es de titanio. Y el titanio puro es muy caro y no se utiliza en este tipo de implante. Entonces, se utiliza titanio asociado a níquel. Entonces, la palabra antialérgico a mí, como dicen aquí en España, me cuece, ¿no? Me pica, no me convence. El tibanium, pues es más de lo mismo, ¿no? Es una aleación de titanio y ese titanio tiene níquel, ¿sí? Entonces, es complicado. Oxinium, más de lo mismo. Circonium más molibdeno, vale. El fémur es de circonium más molibdeno, pero resulta que la tibia es de titanio y lleva níquel. Y esto a mí me preocupa, porque no figura en ningún lado y nos hablan de que nos dan prótesis antialérgica y pura. Y no, el fémur es antialérgico, pero la prótesis tiene metal. Y tiene metal el más frecuente que produce alergia, ¿vale? Por eso le he puesto, bueno, no estoy yo del todo convencido del tema. Antialérgicos de recubrimiento, son el otro tipo de prótesis que hay, ¿no? Se recubre una prótesis de cromo cobalto con una cerámica. Estas son las que a mí personalmente me gustan, ¿no? Son los de nitruro de titanio y molibdeno, que son monocapa, que eso es un tema que hablaremos ahora, que también me preocupa un poquillo. O de nitruro de titanio puro, aquí las veis. Aquí hay un tema, ¿no? Nitruro de titanio monocapa, pero fijaros el recubrimiento que tiene contacto con el hueso. Eso es titanio. Y en las especificaciones de ese implante, si vais a verlo, no dice antialérgico. Dice que tiene níquel. ¿Esto por qué lo digo? Porque estamos hablando de que se hacen trabajos, de que son inciertos, trabajos científicos y de que a veces no se entienden ciertas cosas porque ponemos prótesis antialérgica y pasan determinadas cosas, pero resulta que estamos usando níquel. Entonces, es complicado interpretar esos trabajos. Por último, la prótesis que pongo es la que tiene Brown. Tiene siete capas. Esto le da una serie de características tripológicas especiales, que son muy buenas. Una de ellas, la dureza y la resistencia que tiene, que es con nitruro de circonio. Yo estas dos, particularmente la de Brown es la que más pongo y la de esta otra, no vamos a decir marca, también la he utilizado. Bueno, a esta le pongo el circulillo amarillo porque es monocapa, y ahora veremos, y a la de Brown le he dado el verde. En cuanto a la tribología, si bien lo de la alergia me preocupa, esto empezó que nos vendían prótesis antialérgicas, Brown ha cambiado ese concepto y yo lo aplaudo en ese sentido, tengo que ser sincero. Ellos hablan de superficie avanzada, AS. ¿Por qué? Porque lo que nos han dado, y las otras casas comerciales indirectamente también, haciendo estas prótesis antialérgicas, una prótesis que es más dura, mucho más dura que el cromo cobalto, que tiene un coeficiente de fricción muchísimo más bajo, y eso lleva a un menor desgaste, y nos está, hay una tendencia, no está del todo claro porque no hemos acabado de cumplir los 20 años de este tipo de implante, pero parece que duran más. En los laboratorios duran más, y en los trabajos que se hacen, se está demostrando que duran más que la de cromo cobalto, y eso es importante. Bueno, esta es una fórmula que he sacado, que utilizan los ingenieros para el volumen desprendido, que sería el desgaste, ¿no? Simplemente para ver que es el volumen, o el desgaste, el volumen desprendido, es inversamente proporcional a la dureza. Si yo tengo un implante más duro, tengo menos volumen desprendido. Después, el peso, en teoría las prótesis de rodillas no influye, salvo que la prótesis esté mal puesta, es tener una carga puntual, ahí cambiaría un poco el concepto. La L es la longitud o el recorrido, en el caso de las prótesis, los ciclos que hace. Entonces, a mayor cantidad de ciclos, pues mayor volumen desprendido. Esto es una gráfica que me presentaron hace un tiempo en Brown, porque yo estaba muy orgulloso de su nitrulo de circonio, porque es el más duro del mercado. Punto de fatiga. Esto es lo que me preocupa de las monocapas. Yo las he usado, o sea, que no es que... Pero sí me preocupa, yo esto no lo tenía muy claro, y ahora, después de haberlo estudiado hace unos años y haber estado hablando con algunos ingenieros, el problema que hay aquí, en el monocapa, esto es una cerámica que recubre un implante por debajo, y tiene este efecto cáscara de huevo. Si se produce una ruptura, un desgaste, se puede expandir por todo el material, y todos habéis tenido aquella prótesis de cerámica de cadera, cerámica polietileno, por ejemplo, que se rompe la cerámica. Habéis visto que cuando se rompe una cerámica, es terriblemente abrasiva sobre el polietileno, y eso es lo que por ahora me preocupa un poco de eso. Brown lo ha mejorado poniendo estas siete capas que le dan una serie de características especiales al implante, lo hacen más duro y a su vez más resistente a este tipo de lesiones con efecto cáscara de huevo. En cuanto al polietileno, que es el otro componente que hay que tener en cuenta, bueno, la mayoría de los polietilenos ahora son muy duros, el crosslink es muy bueno, bajan el par de fricción, y en el caso de los de Brown lo irradian con radiación beta, y esto lo que hace es quitar radicales libres y aumenta, disminuye el envejecimiento del polietileno. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces para el desgaste de un implante? Pues la dureza del fémur, la dureza del poli, y la correcta implantación y alineación, no olvidemos de esto, no basta con una prótesis muy dura y muy buena si no la colocamos bien, ¿vale? Es fundamental eso. Esto es el test de pruebas que hacen en la academia en Asculapa, en el laboratorio, es interesante, si algún día podéis verlo, es muy bonito. La simulación, esto es algo también interesante, ¿no? Bueno, le echan básicamente a serri, trozos de cortical y de cemento a un polietileno y se ponen con un fémur a dar 5 más un millón de ciclos y con el microscopio electrónico de barrio no detectan arañazos en el implante. Bueno, esto es suministrado por Brown. Varios estudios que se han hecho sobre su implante específicamente muestran hasta un 65% menos de desgaste que la prótesis de cromo cobalto. Esto es lo que yo comentaba, que es súper interesante porque tener prótesis que duren más en el tiempo nos puede ayudar mucho, sobre todo ahora personalmente yo que estoy operando pacientes muy jóvenes y eso preocupa, se van a llevar varios recambios, varias revisiones. Esta es la bibliografía que suministró Brown. Esto es algo que también me interesa mucho. Tengo un registro nacional, el registro nacional inglés y galés. Ellos, ¿qué hacen? Aquí son datos brutos. O sea, cuántas prótesis se pusieron de tal marca y cuántas se recambiaron a los 5 años. Este es el valor que está aquí. Bueno, es verdad que por esto es que la AS de Columbus cementada se lleva la palma, como se dice aquí en España, porque realmente es la que menos se recambia. Lamentablemente no. La que yo más pongo, que es una que se llama Emotion, que también es de Brown, esa tiene una tasa de recambio un pelín más alta, pero porque el platillo es móvil y tiene una serie de características más complejas. Bueno, más de lo mismo. Bueno, os voy a contar un poco mi experiencia personal. Yo no tengo muchas prótesis antialérgicas puestas. Tengo 40 prótesis puestas. 22 son revisiones. De esas 22 revisiones, solo dos las he hecho en mi hospital. Las otras 18, perdón, las otras 20 las he hecho en otro hospital. Solo dos en mi hospital y 20 en otros hospitales. Esto es porque, como yo, todas mis cirugías, absolutamente todas, las hago con navegación, excepto muy pocas. Claro, me llaman de otros hospitales, compañeros, y me dicen, Guille, ¿me puedes ayudar? Voy a hacer, quiero hacer un recambio navegado de rodillas. Y, bueno, me desplazo. Son todos amigos y los ayudo a hacer la revisión navegada. La verdad es que en mi hospital hemos hecho muy pocas revisiones. De hecho, hace poco tiempo hice una, que era un alérgico al cemento. Y tengo 18 primarias antialérgicas. Esas todas las he hecho en mi hospital. Esta estadística es mía, no es de todo mi hospital, de todo el servicio. Tenemos un poco más en todo el servicio. En cuanto a las 22 revisiones en las que participé, bueno, el test cutáneo fue positivo. Pero fijaros qué llamativo esto, ¿no? De esas 22, 13, con el test cutáneo positivo, o sea que en teoría eran alérgicos, eran alérgicos, tenían inestabilidad o mala posición. Y yo abrí esa rodilla, me encontré una rodilla que en mid-flexion parecía la cola de un perro, que iba para un lado y para el otro, ¿no? La pierna se movía entre 30 y 60 grados, mucho más de lo que correspondía. Entonces, a veces es difícil valorar, vuelvo a insistir, hay que hacer una buena historia clínica y valorar bien al paciente, un buen examen físico. No le podemos echar toda la culpa a la alergia, ¿no? Y bueno, los pacientes, estos 13 pacientes, puede que fueran alérgicos, pero la prótesis estaba mal puesta o mal balanceada, mal equilibrada. Aún me preocupó más cuando preparé esto y vi que cuatro de estas prótesis tenían una infección de bajo grado. Yo a todos los recambios, lo hago en mi hospital o en otro, le pido al compañero que me deje, le tomo muestras. Yo toda la rodilla, de todos los recambios los considero infecciosos, ¿no? Tengo mucho cuidado con eso. Y resulta que cuatro de estas pacientes que todos dieron, vuelvo a repetir, el test cutáneo positivo, tenían una infección de bajo grado. Más cuidado, ¿no? No es solo alergia, ¿vale? Hay que ver otras cosas. Y cinco, fue una alergia pura y una que ya que os comenté, que es la que tiene alergia al cemento, que lo he revisado ahora un mes, antes de que empezara toda esta locura. En cuanto a las primarias que puse, ¿cuál ha sido un poco mi experiencia? Bueno, doce fueron de Brown, es la marca con la que más trabajo, y seis fueron de otras marcas, la mayoría fueron de recubrimiento, pero no todas. Actualmente, solo si pongo, pongo de prótesis de recubrimiento, vamos, con recubrimiento cerámico, por lo que os expliqué anteriormente. Ocho de estas, dieciocho, fueron de test cutáneo positivo. Diez fueron pacientes jóvenes. Yo esta prótesis la valoro más por la posible longevidad que nos va a dar, que por su antialergia. Y una fue por dolor patelofemoral, que puse una prótesis patelofemoral. También es llamativo esto, que de las ocho prótesis que puse, de distintas marcas, la verdad que no he tenido problema, y han ido todas bien. Conclusiones. Bueno, voy a ver aquí, porque tengo, perdón. Vale, no, están preguntando por cadera, después hablamos, perdón. Ya estoy terminando. En cuanto a las conclusiones a la prótesis primaria, lo más importante, vuelvo a repetir, la historia clínica. Hoy hablaba con unos compañeros en donde hice la residencia en Argentina y se reían y me decían que dijera mi famosa frase de one finger pain. Bueno, pues poner el dedo justo en el lugar donde duele. En la alergia a esto es difícil porque el paciente se toca toda la rodilla. Pero hay que hacer una historia clínica detallada y preguntar al paciente si ha estado expuesto y lo que hablamos anteriormente, ¿no? El tema de las joyas, de si se pone el reloj y les molestan y les salen alergias y demás. En cuanto al test cutáneo, personalmente, y esto es solo para mí, yo lo pido igualmente. Si yo sospecho a un paciente y le voy a pedir un implante antialérgico, pido el test cutáneo, pero para mí el valor actual es más legal que real. Creo que falta un poco de investigación para conseguir un método que a nosotros nos deje más tranquilos a la hora de asegurar que el paciente ha alergia. En las primarias, nosotros no recomendamos el test de otros test, el test de migración. En la revisión ahora veremos qué. A mí la edad me parece un factor importante. Un paciente joven, jóvenes hasta 65 años, valorando, por supuesto, la actividad de cada uno. Someterlo a sensibilización, el desgaste, todo eso va a favor de ellos. Estos implantes están teniendo una tendencia a durar más y a mí, en los pacientes jóvenes, me gustaría poner siempre, aunque no puedo, este tipo de implantes. Voy a ver que no me avanza. Aquí no sé qué ha pasado. Una más. Bueno, y en cuanto a revisión, siempre descartar otras causas, ya lo he dicho, ya viste la estadística que yo tengo, no sé si es mía, o tú y yo lo hablé con Abel Gregory, con Paco Maculé, hay que tener cuidado, no hay que creer que porque al paciente le duele una prótesis que le hemos puesto, lo primero que vamos a pensar que es una alergia, porque eso es una atrocidad, pensar eso es, probablemente ir al fracaso. La alergia se descarta al final. Y yo, como os dije, siempre, siempre, siempre considero que lo primero que hay que descartar es la infección. La historia clínica aquí tiene que ser más detallada, porque se nos puede haber pasado algo en el preoperatorio, que el paciente si fuera alérgico a metales, y no lo supiéramos, entonces, bueno, y el preoperatorio, pues la clínica que hablamos de los pacientes con esta alergia. que es la de dos semanas, perdón, dos semanas a tres años, ¿no? Es el tiempo en el que debería aparecer después de implantarlo. Se describe también en tiempo más prolongado. RX, pues esta es radiolucencia temprana, y en cuanto a los test, si vamos a hacer una revisión, si se recomienda el test cutáneo y algún test más, que en mi opinión, y eso es lo personal, de migración de linfocitos, es el más sensible. Cuanto a la anatomía patológica, todavía hay dudas, es un muy operador dependiente, y a alguna gente le da muchos resultados, pero no tengo experiencia yo en eso, en mi servicio. Muchas gracias. Gracias a ti, Guillermo, muy bonita la charla. Hay muchas preguntas que las vamos a dejar para el final, por favor. Realmente estamos muy satisfechos de la charla, Guillermo. Vamos a, le vamos a pedirte de favor que salgas de pantalla. Ahora mismo. Y luego vamos a volver, luego vamos a volver. Eso es, a ver si me deja, detener el video. Ahí estamos bien. ¿Se ha detenido el video? Ahí está. Ahí está muy bien. Perfecto, gracias. Guillermo, en unos momentos volvemos contigo, porque hay muchas preguntas y muchos saludos. Gracias, muchísimas gracias. Ok, tenemos, a ver, Silvina, de voto, te mando un abrazo. Ah, mira tú, ella necesita, está colada esa. Ah, bueno, bueno. Fernando, un gusto y un placer como siempre tenerte entre nosotros. Fernando, realmente es un referente en el Ecuador desde hace muchos años. Muchas gracias. Él es de las pocas personas que unen el conocimiento vasto científico con una experiencia que realmente le hace una voz autorizada para todo. Así es que, Fernando, como siempre, bienvenido al Ecuador. Adelante, por favor. ¿Me estás viendo? Sí, perfectamente bien. Está tu charla perfecta. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente, por la edad un poco mayor, tengo bastante experiencia en la época de las osteotomías, es decir, pre-prótesis, lo que hacíamos antes. Y me ha tocado a esta altura de mi vida hacer muchas prótesis en osteotomías que yo mismo hice hace muchos años atrás. Entonces, hace unos años juntamos 153 pacientes osteotomizados que requirieron prótesis e hicimos un balance de cómo nos había ido. es una técnica demandante colocar la prótesis en una rodilla osteotomizada. Vamos a tener problemas con el aparato extensor que es la puerta de entrada a nuestra rodilla. El balance ligamentario es muy importante porque, por ejemplo, si es una osteotomía en un genuvaro y se hizo una osteotomía valquizante, esa prótesis van a ver que se opera como si fuera un valgo, es decir, muchas veces requiere liberación externa. Y luego, la satisfacción de esa prótesis luego de haber tenido antes una osteotomía. ¿Qué osteotomías? Osteotomía de cierre va a tener graves problemas, patela baja, generalmente la alteración de la tibial slope y las de apertura vamos a ver los problemas técnicos que traen. Pero una mala osteotomía o una mala técnica de la osteotomía condiciona la prótesis de rodilla, su evolución como vamos a ver. Acá tenemos una osteotomía que si ustedes no le hicieran este tipo de enfoque y enfocan solo la tibia verían que no está tan mal hecha, tiene una osteotomía de apertura y tenemos la osteotomía muy bien, pero si vemos todo el miembro vemos que tiene un valgo excesivo. Por lo tanto una mala técnica de osteotomía condiciona esa prótesis. Por supuesto que está tan bien, vean ustedes este valgo excesivo en una rodilla con una artrosis que no le hubiera hecho una osteotomía. Hace muchos años en la época pre-prótesis si hacíamos osteotomías a artrosis tricompartimentales que corrigiendo la desaxación a veces mejoramos el dolor a pesar de la artrosis. Hoy la prótesis tiene unos resultados excelentes que no da ni para empezar la discusión. Aquí tenemos una osteotomía de cierre tipo de Coventry que reprodujo el varo y vean la alteración de la metáfisis tibial. Esa metáfisis tibial está alterada como vamos a estudiarla después y esto va a condicionar nuestra prótesis. Pero una cosa que no quería dejar de decir es una técnica vigente en nuestros días. No es lo mismo un paciente que camina por la quinta avenida viendo Christian Dior Louis Vuitton y que tiene 50 años y le duele de la rodilla seguramente yo le doy un diclofenac y seguramente en Estados Unidos le ponen una prótesis. Pero hoy en mi país y quizás en muchos latinoamericanos si hacer una osteotomía es una excelente técnica porque estamos alargando la edad de la prótesis. Pacientes de trabajo manual trabajos de fuerza una cosa es tener una prótesis porque un operado de prótesis va a ser enfermo de su prótesis toda la vida nos va a consultar siempre en cambio un paciente con una osteotomía va a tener su propia rodilla su propia propriocepción y nos va a consultar a los 10-15 años cuando le empiece a dolar la artrosis. Por eso pensamos que es una técnica vigente en nuestros días bien indicada y bien realizada. Y conceptualmente la osteotomía es un procedimiento temporal porque vuelve a la artrosis que mantiene la función satisfactoria de la rodilla disminuyendo el dolor hasta la prótesis este es un concepto que quise poner acá es decir que es un proceso temporal porque va a ser evolutivo por más que ustedes lo hayan hecho bien lo hayan laxado bien y no hayan tenido complicaciones va a tener una función satisfactoria no buena porque no va a llegar a ser asintomática completamente pero si satisfactoria y disminuirá el dolor hasta que esté indicada la prótesis de rodilla varios tipos de otomía curvilínea la cuneiforme de apertura y de cierre y veamos por ejemplo la de cierre cuál es el problema de cierre recuerden esa radiografía que les mostré anteriormente la deotomía de cierre tipo coventry afecta el largo del miembro porque acorta el pilar óseo externo de donde sacamos la cune va a dar un interlineo oblicua va a acortar la distancia T a T interlinea por lo tanto vamos a estar limitados en nuestra sección de la tibia no va a molestar el tendón rotuliano y la presa de tensor en nuestro abordaje de la tibia acorta el tendón rotuliano da una rótula baja por lo general y altera la morfología de la epífisis y esto es fundamental cuanto más es la cuña más se altera la morfología de la epífisis y esto va a traer problemas en la colocación de nuestra latillo tibial vean ustedes acá ahí tienen la fotografía está bastante axada quizás un poquito en varo pero vean ustedes el pilar externo como está cortado vean la alteración que produce la osteotomía en la metáfisis porque está colocando la diáfisis por fuera por dentro de la línea media quiere decir que nuestro vástago muchas veces nuestro vástago puede tocar la cortical externa cuando colocamos la prótesis así que varía la línea articular con respecto al eje aumenta la laxitud del ligamento lateral externo y como habíamos dicho acorta la distancia de la interlínea a la TAT y trae problemas técnicos ven acá osteotomía no tan horrible como la anterior pero sin embargo acá hay problemas técnicos mal corte de tibia y por qué vean que hay problemas en la coaptación del platillo en la tibia y está tocando abajo el peg del vástago en la cortical eso hizo que se levantara que esté mal asentado es decir problemas técnicos la osteotomía de apertura conocida PUDU no altera la morfología del epífisis esa es su gran su gran ventaja no afecta el largo del miembro no altera la distancia TAT interlínea vean compárenla con la anterior no da una interlínea oblicua pero es mucho más demandante técnicamente y mucho más complicaciones que le pasaré a mostrar nos mandan muchas rodillas para solucionar con técnicas de PUDU como esta mal realizadas mal indicadas por más que esté axada esto era la indicación de una prótesis está hecho muy abajo la osteotomía y está absolutamente mal indicada pero como ven a pesar de todo eso la morfología de la tibia no está alterada la interlínea no está oblicua no perdió el pilar externo pero vean estas complicaciones de la PUDU fracturas problemas de cuando la osteotomía llega a la cortical externa y pasa desapercibida problemas cuando la osteotomía no es en el eje perpendicular al eje de la tibia con lo cual va a afectar el loop del platillo tibial problemas cuando está desaxada volvió al varo causa dolor aquí ven otra vez la osteotomía está oblicua no está como debe estar perpendicular nuevamente una pseudoartrosis mala técnica quirúrgica no solo pseudoartrosis sino que mal hecho la osteotomía fractura del platillo tibial consolidado pero la fractura en sí generalmente es por apurarse en abrir la osteotomía vean acá esto es un paciente el Kirchner de planificación de la altura de la osteotomía está bastante bien puesto pero cuando pusieron el taco óseo lo abrieron mucho y se fracturó decía Pudu me acuerdo que debe llevar 10 minutos fácil ir abriendo lentamente la osteotomía para poder utilizar la capacidad de deformación plástica metafisaria de la tibia si ustedes se apuran les pasa esto también pasa cuando hay una osteotomía previa las incisiones el conflicto de incisiones cada vez que hacemos una osteotomía tenemos que pensar lo que dijimos al principio que en el futuro va a ser una prótesis estamos alargando la indicación de la prótesis por lo tanto tenemos que pensar qué incisión hacemos esta no es la mejor incisión porque vamos a crear un conflicto distal muchas veces con necrosis exposición y a veces infección de la cirugía que es culpa del cirujano aquí vemos otra alteración de la osteotomía de Pudu donde ya se le sacó la placa fractura del patillo tibial o infecciones en Pudu cosa que en la de Coventry nunca van a tener porque no llevaba ningún tipo de osteosíntesis y a nivel femoral esto es un verdadero desastre que me tocó resolver es decir vean todos los problemas técnicos que tiene esta osteotomía rotación traslación etc y vean la alteración también metafiso epifisaria que causa la osteotomía que va a ser muy difícil colocar la prótesis o colocarla bien por lo menos entonces la curvilínea se usa muy poco y se usó muy poco es otra osteotomía que lleva mayor disección no afecta los ligamentos no afecta el largo miembro no es estable y ese es su gran problema y tiene más complicaciones la hemos hecho muy pocas veces la hemos dejado de hacer en nuestros pacientes cuando los estudiamos vean los años de buen fin de la osteotomía van de 1 a 30 el promedio de vida de esas osteotomías fue de 9 años no quiere decir que el promedio de vida de la osteotomía sean los 9 años es el promedio de vida de 9 años que nuestros pacientes requirieron una prótesis eran osteotomías mal hechas mal alineadas hay osteotomías que de repente no requieren nunca una prótesis las complicaciones que tuvimos en esa serie fue global un 10% 8 pacientes con infección es decir multiplicamos por 5 nuestra tasa de infección en el banco de prótesis es 1% tuvimos un 5% de infección post-osteotomía así multiplicamos por 5 tuvimos 2 rupturas de la cortical externa tibial provocada por el cirujano cuando pone el platillo tibial un aflojamiento aséptico 2 aflojamientos seguramente por mala técnica desinserción parcial del apatotensor en dos casos necrosis de piel en un caso pero fíjense que la tasa en esos 153 pacientes fueron 10% de complicaciones en general y multiplicamos por 5 la tasa de infección las conclusiones de la prótesis post-osteotomía es un 6% de la población operada y si ustedes se vienen en la literatura esa cifra se mantiene la sobrevida de las ostotomías que operamos es decir que vinieron con dolor fue 9 años y fueron cirugías complejas tenían incisiones previas la deformidad problemas con el aparato extensor mayor dificultad en la técnica operatoria abordajes extensivos como abordajes accesorios tipo INSAL incluso hasta llegar a levantar la TAT por la fibrosis del aparato extensor es decir 20% de abordajes accesorios 5 veces más en incidencia de infección más riesgo de complicaciones técnicas y peores resultados les voy a mostrar un paciente este paciente tuvo una osteotomía de cierre hecha por mí las dos rodillas en el año 2000 esto es el follow up del paciente fíjese como a los 10 años empezó con molestias esta es la rodilla que vamos a operar vean la incisión de la técnica de Coventry de aquella época la función del paciente este es la estabilidad de esa rodilla estable alineada en valgo todavía esta es la radiografía vean los pilares externos descendidos la oblicuidad de las interlíneas vean la TAT como está más cerca de la interlínea tiene ya una prótesis del lado izquierdo hace 6 años y ahora vino por la derecha esta es la operada hace 6 años vean la función la función que tiene y esta es la de ahora hacemos siempre por supuesto el abordaje dos traveses de dedo para arriba dos traveses de dedo para abajo de los polos de la rótula a veces operamos con manguito a veces operamos sin manguito de acuerdo al paciente tratamos de divertir siempre el aparato extensor como lo ven acá esta es la artrosis y empezamos siempre por el fémur acá la limpieza sacamos siempre el cruzado posterior ahí lo estamos sacando utilizamos prótesis de puy desde el año 87 97 hacemos los cortes a nivel del fémur y empezamos siempre por el fémur no empezamos por la tibia hace muchos años empezamos por la tibia como había enseñado INSAL con el cual tuve el honor de estar en Nueva York un par de veces y por qué no lo hicimos cuando vino aquella moda de la mini incisión lo que hicimos fue la hicimos para ver cómo nos andaba la dejamos de hacer pero los conocimientos de la mini de la mini incisión nos llevó a cambiar nuestra teógnita quirúrgica por lo tanto la osteotomía del fémur la usamos como vía de abordaje para la tibia es decir no disecamos la tibia para luxarla para adelante seccionamos el fémur y la tibia sola va a salir para adelante hacemos los cortes del fémur primero sin tocar ningún ligamento retiramos los osteofitos posteriores y la tibia sola sale para adelante sin ningún tipo de disección de sectores laterales esto nos ha cambiado mucho el poso operatorio y el balance de la rodilla colocado el Hohmann allí entonces hacemos los cortes tibiales muchas veces en este caso no pero vean que allí hay una pinza protegiendo el tendón rotuliano al ser muy chica la distancia entre la interline y la TAT nos dificulta enormemente la sección de la tibia en el aparato extensor muchas veces ese tendón rotuliano fibrosado acortado tapa la mitad de la borraje de la tibia y nos es muy difícil de casarlo en dos partes porque una sola por la guía como ven acá no lo podemos hacer con la guía normal del instrumental hecho esto colocamos nuestra nuestra guía siempre teniendo cuidado la rotación con la TAT la fijamos ahí ven la alineación como verán todavía no tocamos ningún ligamento los cortes óseos son absolutamente independientes de la liberación ligamentosa colocamos la pinza distractora sacamos los osteofitos de atrás coagulamos la genicular media posterior limpiamos todo el sector posterior como ven acá y vemos la estabilidad primaria en este caso interesante la estabilidad primaria era demasiado estable con lo cual como les dije anteriormente esto era un genu varo que nosotros lo hicimos valgo por la estetomía por lo tanto conceptualmente se opera como un valgo en este caso tiraba el fascia lata mucho seccionamos el fascia lata con lo cual probamos si nos gusta o no estaba bastante bien en extensión y entonces vemos en flexión en flexión estaba también apretada liberamos el sector posterior tipo pie crust tratando de alinear nuestra brecha terminamos el corte femoral y probamos nuestra rodilla y al probar nuestra rodilla vemos que está demasiado estable y no tiene esa estabilidad elástica que tiene que tener en la extensión es decir si ustedes la dejan muy apretada en extensión esa rodilla al otro día con dolor va a estar flexionada por dolor y esa rodilla que la perdieron no deben quedar demasiado estable tiene que estar estable toda la flexotensión con lo cual en este caso lo que hicimos fue aumentar la brecha de extensión hicimos los recortes de femur nuevamente y otra vez probamos solamente tocando la parte distal del femur ven la diferencia este tipo de prótesis la sigma tiene que quedar con dos milímetros de balance de inestabilidad alimentaria interna no debe quedar apretada rígida porque si no le va a dar seguramente dolor y una atrofibrosis posterior así que esto lo hacemos mucho fíjense acá liberamos el fascia lata hicimos un pie clas posterior y además aumentamos la brecha de extensión hacemos la limpieza allí con una sierra el hueso esclerótico hacemos varias perforaciones sacamos osteofitos limpiamos la rótula cementamos si están muy seguros de lo que hacen pongan el polietileno definitivo si no están muy seguros es un consejo pongan el polietileno de prueba y después lo pueden cambiar entonces vemos la estabilidad y vemos el cierre esta es la radiografía alineada apenas hay un contacto abajo no llega a tocar el vástago la cortical externa este es el paciente en el post-op inmediato esta es su función y dos cosas nada más de bibliografía vean este trabajo donde lo único que dice es que a cinco años no hay una diferencia en una serie con o sin osteotomía y este otro lo que nos está hablando es de los problemas que hay en los aumentos de tiempo 23 minutos más de cirugía los problemas posoperatorios las solvaciones patelares es decir que lo que hay son problemas técnicos como habíamos dicho anteriormente muchas gracias esto es lo que queríamos decirle y estamos para las preguntas muchas gracias fernando excelente conferencia como siempre les voy a invitar por favor a los doctores fernando arízaga que es un miembro de nuestro servicio es un colega especialista en astroplastias y al presidente del capítulo ecuatoriano de astroplastia al doctor jose gómez de guayaquil él por favor si lo entiendo están ya como panelistas si me está escuchando le damos la palabra al doctor arízaga por favor guillermo si pones guillermo egea por favor si habilitas tu tu video para poderte ver perfecto gracias hola buenas tardes esteban primero quiero darte un saludo una felicitación y un agradecimiento por hacernos partícipes de esta conferencia importante de esta serie de interacciones que como sociedad se están realizando que nos llevan de muchísima alegría de complementar nuestros conocimientos nuestra poca experiencia pero sobre todo de mantenernos de una interacción permanente dentro del campo científico profesional que lo estamos haciendo y que mejor teniendo la oportunidad ahora con los colegas tan conocidos como Fernando Mota de Uruguay que le conozco también y no tenía el gusto de conocerle a Guillermo egea pero que gusto me ha dado escuchando ahora sus conferencias y sus comentarios luego de esta pequeña introducción quisiera yo mencionar que realmente en nuestro medio no tenemos casi nadie de lo que yo he escuchado o experiencia ni tenemos los implantes como para utilizar una prótesis antialérgica realmente ha sido siempre un conflicto personalmente he tenido poquísimos casos en donde la sospecha fuerte ha estado en sentir que deba cambiar a una prótesis antialérgica pero no tenemos los medios suficientes como para tener un diagnóstico preciso y por esa razón yo pienso que en nuestro medio ninguna casa por lo pronto hasta ahora ha traído este tipo de implantes que nos permitan utilizar quizás con un poco más de seguridad casos muy difíciles casos en que sospechamos siempre un proceso infeccioso y que no lo podemos comprobar y esa situación nos lleva a pensar que nos quedamos un poco en el aire cuando no tenemos una solución definitiva pensamos que debe haber procesos alérgicos pero no tenemos las pruebas suficientes para hacer he tenido personalmente un paciente que siempre fue un dolor de cabeza que durante más de tres años hemos estado luchando y peleando y nunca se pudo tener resultados objetivos de un proceso infeccioso y siempre nos quedó la inquietud de que pudiera ser un proceso alérgico y no se ha solucionado todavía porque no tenemos esta otra variación en el tipo de materiales de los implantes para poder ver una muy buena alternativa quisiera unas pocas palabras también con relación a lo que habló el doctor Fernando Mota con relación a las osteotomías yo pienso que nunca está por demás decir que todas las cosas antiguas no pueden echarse al tacho de la basura habrán casos en donde se requiera todavía utilizar osteotomías para corregir ciertas deformidades pero yo más bien me iría por preguntar si existen complicaciones en la colocación de prótesis como consecuencias desastrosas que pueden darse después de las osteotomías si utiliza siempre prótesis de tipo primaria o alguna vez tiene que pensar en utilizar prótesis de revisión en este tipo de deformidades importantes post osteotomías en artrosis de rodilla y con esa pregunta quisiera dejar paso a nuestro amigo José Esteban y agradecerte nuevamente por esta oportunidad igual que a los colegas que están de panelistas gracias y bueno tal vez le vamos a pedir a Fernando Mota la pregunta de Fernando y luego Guillermo y José Fernando Mota por favor Primero soy 100% tratando de buscarte justamente una solución como la que tú pedías soy un hincha de la prótesis de la osteotomía de rodilla es decir la hacemos cuando está indicada por supuesto pero hay pacientes y pacientes que requieren osteotomía y requieren prótesis una de las que tratan de compartir la pantalla si me permiten le voy a poner un caso demostrativo compartir pantalla ¿se ve? no ahí ahí sí ahí sí se ve bien en este caso es una osteotomía que tiene una grave desaxación y alteración de la metáfisis acá tiene un gran valgo lo que hicimos fue colocar este tipo de prótesis una osteotomía curvilínea como ven ustedes allí en la metáfisis donde alineamos la diáfisis abajo del de la metáfisis entonces esa fue la solución que buscamos estas son más complicaciones en la osteotomía necrosis en esta osteotomía donde lo que se hizo fue colocar este tipo de prótesis que es una primaria con un vástago pero como solución a esa rodilla es decir esto es lo que le quería mostrar si hacemos casi ya no se hacen osteotomías si yo tengo un paciente que trabaja en el campo que sube un camión que carga esto y carga lo otro le hago una osteotomía hasta que termine de trabajar para no alterarle su vida porque a un señor que carga un camión de terneros y vacas y está en un tubo con ganado le pongo una prótesis y no puedo trabajar más con una osteotomía trabaja 10-15 años me ha pasado y después le hago la prótesis pero como decía Insel cuál era la indicación de la prótesis Insel decía que él sabiendo que el 97% de sus prótesis de rodillas andaban muy bien a 15 años ¿por qué no le iba a poner una prótesis a los 55 años? porque la osteotomía tiene un resultado que no es predecible en cambio la prótesis sí tiene un resultado predecible si ustedes tienen experiencia con lo cual preste Gracias Fernando al darle la palabra a Guillermo yo quisiera hacerle dos preguntas a Fernando Luzuriaga que es un querido colega de Guayaquil con mucha experiencia que va en la misma línea de Carlos Bracho Carlos Bracho un colega de acá de Quito que ha trabajado mucho sobre todo en infecciones en prótesis parte del último consenso mundial lo preguntan ¿cuál es el perfil de celularidad ácido sinovial de una hipersensibilidad al metal? y Carlos dice inicialmente ¿qué exámenes considera importante para hacer un screening y diagnóstico diferencial con infección proteica? por favor Fernando y Guillermo perdón bueno estoy viendo caras conocidas eso es bueno es es complicado la celularidad en 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 alergias realmente es un proceso inflamatorio realmente yo no pido celularidad la celularidad se parece más a la de la infección que a la a la a la el líquido sinovial normal es una celularidad inflamatoria que no llega a ser el problema de la alergia es terrible pero si es lo que habéis comentado recién lo ha comentado Fernando ¿no? si no hay test pero si es que es muy difícil que haya un test si es que el test cutáneo ni siquiera nos asegura entonces la celularidad tampoco nos asegura nada yo eso eso os lo digo yo no tengo una hiper experiencia pero tú sí lo has hablado con Tilleman con el doctor Maculé que bueno también es una persona que ha estudiado mucho esto y con Abel Gregory y la la celularidad no es una no es como en otras patologías como en la artritis reumatoide o en otras patologías en donde digo tengo 60% de polimorfos nucleares la glucosa en la articulación está bien y tengo menos de 70% de polimorfos nucleares ¿no? o en una infección que tengo 90% de polimorfos nucleares la 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 incidencia de pacientes con eh eh alergia a prótesis se calcula y se calcula porque tampoco es 100% en un 0,5 o 1% entonces eso es lo que está haciendo que esto sea complicado que no hay un test que no hay una celularidad clara nosotros hablamos con el anatomopatólogo de mi hospital y le dijimos mira ponte a esto tío estudia no hubo forma llegó un momento que me dijo mándame toda la estudio de infecciones que tú quieras yo te voy a dar la célula pero me manda esto alérgico y no me entero a veces me dan esto a veces me dan esto otro porque le mandamos muy poco hay muy poco yo personalmente no le puedo decir qué celularidad hay porque no la sé yo pincho y a veces digo esto está infectado aspiro ¿no? y a veces aspiro y uff es que no parece infectado parece inflamatorio ¿sí? valores de artritis reumatoide más bajo pero pero no no tengo una celularidad yo siento no poder responder eso yo mismo me hago esa pregunta de hecho no tengo un test 100% que me ayude a resolver ese problema ¿vale? Gracias por favor Pepe Gómez presidente del capítulo de Astroplastias de Ecuador una persona de mucha experiencia respetado por todos Pepe por favor Hola sí buenas tardes ¿me escuchan? Sí perfectamente bien qué bien qué gusto saludarlos a todos gracias por la seguir colaborando con la con la con la sociedad sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo que nos obligan a quedarnos en casa a Guillermo quería hacerle una una pregunta y tal vez un comentario también si considerabas tú que la positividad por ejemplo de una prueba de sensibilización serían suficientes elementos como para causales para decir que hay un fallo protésico desde el punto de vista alérgico Buena doctor Gómez ¿cómo va? la verdad es que no y hay estudios que demuestran que sí y hay estudios que demuestran que no pero en mi experiencia yo lo puse al final por eso lo puse porque es una experiencia un poco extraña yo siempre pienso que un paciente está infectado me da igual si es alérgico o no y cuando recambio mi último recambio en un paciente alérgico ha sido hace un mes y medio o dos era un paciente muy raro paciente muy demandante como dicen aquí en España con mala follada porque no era buena gente pero claro no lo quería atender nadie y me cayó y tenía una prótesis llevaba dos años con dolor y con un test que decía era alérgico al cemento pero al cemento uno puede ser alérgico al metilmetacrilato o al catalizador del cemento eso es fácil porque uno pone cemento con otros catalizadores vale el paciente era el metilmetacrilato le puse una prótesis tenía que ser no cementada le puse vaina vale pero como lo traté como una infección de bajo grado y le hice un recambio en un tiempo infeccioso lo limpie le quité absolutamente todo lo que encontré no tenía bacteria me hinché a pincharlo le hice biopsia le hice PCR todas dudosas celularidad todas dudosas y tenía un test cutáneo positivo para para cemento pero yo lo traté sí vale puede tener una alergia a cemento pero yo creo que no me convencía entonces lo traté como una infección y me quité el problema en medio porque no le puse cemento pero ese mismo día hice en un solo tiempo un recambio infeccioso esa fue mi conducta esto es discutible pero ayer tuvimos la oportunidad de escucharlo también a Rafael Sierra en un webinar que había y hablaba en relación del manejo con la con antibiótico terapia supresiva en aquellos pacientes que se le hacen que se le hacen recambios en un tiempo tú has utilizado esto él hablaba en pacientes ya mayores considerando de la tercera edad pacientes mayores de 80 años probablemente que necesiten un recambio protésico en un solo tiempo que cumplan los requisitos para poderlo realizar y que ellos aconsejaban dar antibiótico terapia supresiva de por lo menos un año tienes algún comentario al respecto eso yo creo que el doctor Mota debe tener mucha experiencia en esto por el lugar donde trabaja no lo conozco personalmente pero sí la intervención es la que trabaja hola Fernando vuelvo a repetir esto es un poco opinión yo soy de una escuela un poco alemana me he relacionado con gente de Hamburgo y del Endoclinic y bueno yo sí uso terapia supresiva hay gente que prefiere que no yo sí la uso la terapia supresiva porque a cierta edad y con cierta calidad de vida yo antes cuando era más joven pecaba de encarnizado me encarnizaba con un paciente intentaba hacerle de todo y con mucha pena lo digo a un paciente le tuve que cortar una pierna y a partir de ahí empecé a cambiar un poco con mi visión de cuánto encarnizarme con un paciente y empecé a usar esta terapia supresiva que sí se usa que requiere antibiótico por un periodo muy prolongado pero bueno lo que hace es bajar la carga bacteriana y mantener al paciente bien si puedo en pacientes complejos con mucha patología detrás pues hago eso sí sí lo uso José sí sí muy bien no sé el doctor que tiene mucha experiencia en esto mucha más que yo no 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 usamos antibióticos mucho tiempo tenemos gracias a Dios muy pocos recambios sépticos tenemos un 1% de infección es bajo normal este hacemos no no llevamos a revisión a nadie previo punción y saber con quién nos estamos peleando es decir qué germen tenemos y en el intraoperatorio hacemos el corte de polimorfos nucleares tenemos un trabajo donde cambiamos el número de corte a 4 polimorfos nucleares hay algunos que hablan de 5 y otros que hablan hasta 10 nosotros en nuestra casuística lo hicimos junto con la universidad austral de buenos aires cortamos en 4 y además hacemos el cultivo el directo y en la menor duda si tiene 5 o 4 y el patólogo me dice que no está seguro de que no está bien no le hago la revisión y muchas veces nos ha pasado que los cultivos son positivos después es decir no entramos sin saber con quién nos estamos peleando ¿podría hacerle una pregunta al doctor Mota? una pregunta sobre todo práctica doctor Mota las osteotomias en aquellos pacientes osteotomizados que ya necesitan hacer un recambio usted hace el retiro de material en un solo tiempo o en dos tiempos porque normalmente siempre llegan estos pacientes con su placa en la tibia o su placa en el fémur dependiendo la técnica que hayan usado y pues usted acostumbra dentro de su protocolo entrar a la cirugía protésica y en ese mismo tiempo retirar el implante o primero retirar el implante esperar un tiempo y luego reconvertirlo a protésica siempre lo hicimos en dos tiempos y el consenso de Philadelphia aconseja hacerlo en dos tiempos también muy bien bien y debo aclarar Esteban Olín te manda Guillermo un abrazo muy sincero saludos Esteban un gran amigo sí me indica que tanto él como la gente de Brown nos señalan que existe aquí en el Ecuador la Columbus AC que sirve para estos fines hay una pregunta Fernando técnica que quedó a nuestro colega y amigo Julio Pacheco en el caso que mostraste de comentar el corte en el fémur faltaba un poquito de extensión se queda con la duda y te pregunta y dice ¿no habría sido factible tejidos blandos antes? ¿no se podía lograr ese poco soltando tejidos blandos? No es que el primero son los cortes óseos después la liberación ligamentaria si vamos a los libros de Insal es Insal hacia una gran liberación de la metáfisis liberaba la tibia luxaba la tibia y eso lleva mucha disección y cuando tú liberas después si es inestable no podés ir para atrás se ha perdido entonces nosotros hacemos primero el corte óseo y después la liberación ligamentaria a la medida vas paso a paso liberando liberando hasta que te das contento después que liberaste todo y no tenés más para liberar y la rodilla ves como este caso está muy apretada en extensión y no lo estaba en flexión si tú la dejas así es un error porque eso le va a dar dolor le va a dar atrofibrosis y ese paciente nunca va a estar bien y además va a caminar con una rodilla que de repente está en dos grados de flexión o tres en cambio ese corte después que liberaste todo simplemente aumentando la brecha de extensión te da una rodilla no laxa no tiene que quedar inestable pero tiene que tener cierta laxitud y una estabilidad en la extensión que le permita ser estable pero no apretada perdón por favor estoy viendo aquí pues justo le iba a hacer yo una pregunta al doctor Mota respecto de esto después se la voy a hacer al doctor José Gómez a mí que nos quedamos ahí con una cosa pendiente hace unos años ¿ha navegado alguna José? al doctor Gómez le pregunto ¿has navegado alguna? ya recuerdo Guillermo donde nos encontramos hace muchos años vale no este no en realidad en el medio donde yo me desenvuelvo no hago navegación entonces antes años atrás era era un poco tenía algo en contra de la navegación pero creo que hoy por hoy todos los que navegan y si si lo usan pues bienvenido o sea sigo pensando de todos modos que la 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 navegación eh es útil pero no es necesario no la pregunta va por esto ahora va al doctor Mota porque yo yo si hago osteotomía defiendo la osteotomía me gusta en caso indicado por supuesto ¿no? eh la hago navegada ¿sí? incluso tengo la opción de hacerla triplanar y de manejar la osteotomía en los tres planos para evitar un poco este slope eh que se corrige muchas veces con la osteotomía solo hago de apertura no hago de cierre eh salvo en fémur los valgo si hago a veces cierre las hago todas navegadas y la prótesis de rodilla de esta osteotomía o de otras osteotomías que me llegan ¿no? que yo también retiro el material y demás esto lo hablamos con Gerke en Madrid con el consenso de la defensa eh la hago navegada pero no solo hago navegada sino no siempre se puede ha mostrado Fernando una tenéis una casuística bestial pero yo lo que intento hacer muchas veces es si la otra rodilla del paciente está bien copio su línea articular me voy a la rodilla que tiene la osteotomía y con el navegador reproduzco la implantación de la prótesis lo más parecida a la otra rodilla y realmente si bien es una cirugía que técnicamente es mucho más demandante y un por ciento de acuerdo contigo eh con el navegador es más sencillo eh para mí no sé claro no sé tu experiencia pero te voy a decir mi experiencia en navegador es ninguna eh creo que el futuro va a ser el navegador cuando evolucione más a mí una prótesis de rodilla me lleva aproximadamente de 22 a 28 minutos de hacerla este de manguito a los 12 minutos tengo los cortes hechos a los 18 ya lo empiezo a cementar y seguramente a los 28 yo estoy saliendo entonces podemos eso lo puede decir claro eso es entonces si voy a usar navegador voy a voy a tener que estar mucho más en mis es decir yo creo que el navegador no es para un residente porque tiene que aprender muchas cosas y quizás no sea para uno que tenga muchísima experiencia pero creo que si va a ser para todos creo que va a evolucionar y dentro de unos años lo estaremos usando todos pero en este momento en Uruguay no hay navegador y este y las prótesis están referidas a centro es decir no cualquiera opera una prótesis la prótesis en Uruguay hay una ley que se llama Fondo Nacional de Recursos la paga el Estado es gratis para el paciente nosotros lo operamos también casi gratis le digo por la duda bueno a mí me pasa igual no pasa nada aquí son gratis para el paciente y bueno más o menos bueno yo digo que me divierto con la prótesis de rodilla y vivo de la artroscopía muy bien mire realmente si por favor un pequeño un pequeño detalle perdón en lo único que voy a discernir contigo Fernando y lo digo porque yo soy expert trainer de navegación en mi hospital viene gente que dura un año año y medio dos y se va a otros centros más grandes y demás la mayoría vienen por suerte porque le gusta la navegación yo prometo que el navegador es para residentes la rodilla se ve diferente la entienden diferente yo de hecho si pudiera haría que todos los residentes navegaran entendieran los gaps de rodillas realmente entendieran el concepto de INSAL y cuando eso se acabara quisiera que la hicieran manual porque realmente para mí hacer la manual o navegar yo lo hago ya por divertirme la navegación ayuda a evolucionar lo hago los recambios navegados donde si ayuda lo hago por diversión me gusta pero si creo que como herramienta de instrucción es muy buena y el software ha mejorado un montón el último que hemos evolucionado varios está bien Fernando por favor la última intervención la pregunta si a Fernando Mota exactamente sobre las osteotomías la mayor parte que hemos visto han sido osteotomías tibiales sea de aumentación o de recepción pero también hay una inquietud sobre las osteotomías femorales y creo que tiene muchísimo menos complicaciones que las osteotomías tibiales ¿qué experiencia nos podrías contar sobre las osteotomías femorales? la osteotomía femoral yo te diré que es más demandante técnicamente los resultados a largo plazo no son tan buenos como las tibiales y en lo personal en un genuvalgo por ejemplo yo prefiero una prótesis aunque tenga 55 años porque por la misma razonamiento de INSAL yo sé que la prótesis la opero y va a andar bien una cantidad de años porque veo mis pacientes desde hace más de 20 años en cambio una osteotomía es un resultado incierto y de repente en 4 o 5 años le estoy operando otra vez hay un trabajo de Alan Gross que ha hecho una cantidad gigantesca de osteotomías femorales sobre todo en los grados poco importantes de un falbo que son osteotomías varizantes en donde las complicaciones se muestran muchísimo menos que las que acabamos de ver con osteotomía tibial y por lo tanto según las estadísticas que he visitado yo he seguido un poco esa escuela y tengo un número no tan grandioso pero unas pocas que he podido hacer con resultados a largo plazo muy buenos y menos complicaciones que las osteotomías tibiales que alguna vez hemos hecho por eso bueno miren en realidad yo les agradezco de corazón la hora ya muy fuerte muy grande para Guillermo sobre todo hay muchas preguntas muchos comentarios pero ha quedado esa sensación tan grata de habernos nutrido de la experiencia y el conocimiento de todos ustedes como dice Esteban hace un comentario del doctor Carlos Uribe que él lleva haciendo la osteotomía universal cupuliforme tiene resultados muy buenos ya 30 años de seguimiento Fernando tiene una experiencia tan grande que puede darse el lujo de decir lo que dice pero concuerdo con Guillermo hay mucha gente joven que nos oye miren hemos tenido prácticamente 200 personas en este webinar tuvimos de Alemania de España y de casi toda América yo creo que es el sentir de todos que nos han dejado esa semilla de pensar que en la medicina menos la ortopedia no es matemáticas que son recursos que tenemos tenemos que entrenarnos como dice Gonzalo Uquillas Gonzalo preguntaba y dice las osteotomías en otros lados entrenan a los residentes para hacer osteotomías en realidad yo creo que ese sería el mensaje quiero agradecerles a todos ha sido muy bonita el webinar tenemos resultados comentarios saludos a todos no les incomodo más no les quito más el tiempo muchísimas gracias Guillermo Fernando Pepe Fernando Arizaga muchísimas gracias gracias Guillermo gracias nos vemos Guillermo chicos un placer muchas gracias a las personas que nos están escuchando por favor de aquí de Ecuador queremos hacerles la presentación del próximo de la conferencia vamos a hacer el día lunes déme un segundo por favor el próximo día lunes vamos a tener una charla muy bonita se trata de hablar sobre la plastia de ligamentos pero la historia a todos los chicos jóvenes tienen que saber cómo se hacía las la la plastia de ligamento cruzado anterior abierta luego las diferentes técnicas hasta llegar hoy en día a lo que estamos haciendo tenemos un invitado muy especial que es el doctor Edmundo Berumen de México es un hombre de una trayectoria fantástica es un filósofo de la ortopedia y él nos va a contar todo sobre la experiencia la historia de las prótesis de las plastias de ligamento en general vamos a hablar mucho de la utilidad de los diferentes tipos de ligamentos halógenos autógenos ese va a ser el tema del lunes y les adelanto para el primero de mayo una reunión holística con toda la familia el famoso motivador Ismael Cala va a darnos una charla a los médicos ecuatorianos y a los colegas de otros países que quieran juntarse será un placer gracias a como siempre a Fidel Cayón que nos ayuda en la parte técnica una buena tarde una buena noche a todos y nos vemos el próximo lunes Dios mediante a cuidarse y un abrazo para todos gracias Guillermo un abrazo a todos a los amigos de a los amigos de a Esculap un abrazo grande por la colaboración la confianza para el servicio de ortopedia del hospital muchísimas gracias